En mi licencia, cuánto tiempo hay de llorar Fue claro la experiencia, me costaba de pensar Que un amor doliera tanto, que en el fin nace el rostar Y mi alma está llorando ¡Venga, borta, 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 borta! ¡Venga, borta! ¡Venga, borta, borta, borta! ¡Venga, borta, borta, borta! ¡Venga, borta, borta, borta! Que un amor doliera tanto, que en el fin nace el rostar Y mi alma está llorando Me contestaba de pensar que un amor dormía tanto Quien era un mirar de roca y mi alma estaba llorando Me contestaba de pensar que un amor dormía tanto Quien era un mirar de roca y mi alma estaba llorando ¡Favor, favor, favor! ¡Oye!